Es estafa, el principio es estafa, es de lo que yo tengo conocimiento. Ahora no sé especificarles si estamos hablando en grado de tentativa o no, pero es de estafa lo que dice. ¿Permanece detenido? Está acá detenido. Doctor, ¿va a asumir la defensa efectiva usted de Ruiz? Yo ya asumí la defensa efectiva. Porque estaba en duda, por eso le pregunto. Ya he asumido la vez pasada la defensa cuando hicimos nosotros la presentación espontánea. Y mañana se ratifica. Y mañana, teóricamente, tendrían que estar indagándolo por los hechos que estaría siendo acusado. Pero eso, digamos, todo lo que yo le estoy diciendo son hipótesis. Porque hasta que no tome conocimiento mañana en la fiscalia de introducción no les puedo. ¿Puede ser llevado a Cruz del Eje después del indagatorio mañana? Puede ser que sí. Puede ser alojado acá. Se le puede conceder la libertad. O sea, alternativas hay de todo tipo, Néstor. Doctor, son 22 hechos los que justamente por los que se los ha imputado. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Eh, usted me está comentando que son 22 hechos. Así que yo no tengo conocimiento de eso. Casualmente, porque a él no se le ha dado todavía la oportunidad de declarar como imputado. Entonces, allí vamos a tomar conocimiento. Supóngase que fueran 22 hechos de cada uno de ellos. ¿Usted, doctor, de alguna manera suponía que se podía librar la orden de detención? Eh, en principio no. ¿Sabe por qué? Porque normalmente cuando estamos hablando de estos delitos en los cuales, sea uno, sea diez, sean veinte, el mínimo de la escala penal prevé que en el hipotético caso de una persona ser condenada y al no tener antecedentes sería condenada con condena de ejecución condicional. Entonces, digamos, no, eh, el peligro de la, la, la gravosidad de la pena no está tomada como un peligro procesal. Por eso, digamos, hay que ver cuáles serían los motivos por los cuales el fiscal entiende que hay peligro procesal y ordena la detención. Doctor, ¿cómo sigue esto? Mañana se presenta en fiscalía, le leen justamente los cargos. Lo normal es cuando se produce una detención es que inmediatamente se lo llame a declarar en calidad de imputado. O sea que mañana, el procedimiento tendría que ser que mañana a él, supóngase que son veintidós hechos, se lo estén indagando por los veintidós hechos. A veces el Ministerio Público Fiscal también se puede tomar el tiempo, supóngase hasta el día de lunes, hasta fijar los veintidós hechos y recién tomar la declaración indagatoria. Doctor, ¿mañana existe alguna posibilidad remota de que pueda recuperar su libertad? Eh, recién le decía, así como puede recuperar la libertad, puede permanecer alojado acá en la comisaría o puede ser trasladado a Cruz del Eje. Digamos, eso es una facultad que se reserva el Ministerio Público Fiscal.